Una de las técnicas de la oratoria para captar la atención de la audiencia y para que el mensaje sea escuchado es hablar poco y hablar lento. Por supuesto que eso no quiere decir que alguien quedase callado delante de la congregación porque eso produce un efecto totalmente contrario. Se pierde el interés y se pierde la atención. Porque cuando uno habla muy rápido constantemente, incluso moviendo las manos todo el tiempo, lo que hace es generar un grado como de sorpresa, un grado así de expectación que hace que la gente intente escucharte. Pero en pocos segundos se pierde el contenido y se pierde la atención. Los oradores saben que la audiencia más peligrosa es aquella que presta atención. Analizan lo que escuchás, entienden o no lo que estás diciendo, se dan cuenta si sos coherente con lo que estás diciendo o si solamente estás dando un relato. El que habla lento, el que habla poco, dice cosas seguras, dice cosas concretas, sabe lo que está diciendo. El que habla mucho, ya la Biblia lo dice, en las muchas palabras no falta pecado. Se ve que el proverbista ya conocía estos principios de la oratoria y del marketing. Cuando escribió en Proverbios 10-19, hablar mucho es de tontos, saber callar es de sabios. Por eso no te dejes llevar por la alta elocuencia, no te dejes llevar por las muchas palabras, no te dejes llevar por aquel que parece que sabe mucho. Presta mucha atención cuando una palabra llega a tu vida, a tu corazón. Presta mucha atención cuando alguien te está hablando con lentitud y palabra de Dios. Presta mucha atención a las pequeñas cosas de la vida. Como dice en el libro de Reyes, cuando Elías se encuentra con el Señor, en el silbo apacible y delicado, ahí estaba su presencia. También lo aplicamos para nuestra vida. No hables demasiado, no hables muy rápido, fíjate bien lo que vas a decir. A veces es más importante quedarse callado.